Son con estas voces cuando la palabra parece que no sirve para nada Hacen funcionar la represión contra quien luche Lengua encarcelada, amordazada, amputada Renunciar al miedo en estos momentos rompiendo la baraja y las reglas del juego Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefenso La amenaza siempre se emplea para enfrentar nuestras manos desarmadas Que no sean el puño ni que sean el abrazo, que no hagan otra cosa que aplaudir Violencia masticada en cada mirada, violencia masticada en cada lugar Violencia desatada en legítima violencia, violencia que solo entiende la violencia Renunciar al miedo en estos momentos rompiendo la baraja y las reglas del juego Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir Que vuelan las piedras, se rompen botellas y el cuerpo marcado con pinturas de guerra Autodefensa es latir, con mullas y dientes por ti Se prende la meta, crear de cincuenta y el cuerpo marcado con pinturas de guerra Violencia masticada en cada mirada Violencia masticada en cada lugar, violencia desatada en legítima violencia Violencia que solo entiende la violencia La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir Que vuelan las piedras, se rompen botellas y el cuerpo marcado con pinturas de guerra Autodefensa es latir, con mullas y dientes por ti Se prende la mecha, crear de cincuenta y el cuerpo marcado con pinturas de guerra Con pinturas de guerra Con pinturas de guerra Con pinturas de guerra Con pinturas de cerro Con pinturas de cerro